Hola que tal amigos, soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Comarque El día de hoy como les había prometido en el video anterior les voy a hablar sobre los peces funcionales en el acuario plantado cuando yo hablo de peces funcionales, antes de hablar de ese tema les voy a contar que el acuario plantado es un ecosistema y al ser un ecosistema necesita de varios aspectos para que sea sostenible a largo plazo o sea necesita en nuestras manos para adicionarle los nutrientes, para el mantenimiento, para la aplicación de CO2, iluminación, etc. pero internamente también necesita de algunos agentes para que mantenga su estabilidad entonces cuando yo hablo de peces funcionales voy a hablar sobre los peces que son come algas los peces que nos ayudan a atacar plagas y los peces que nos ayudan a levantar un poquitico de mugre o a mover mugre para que el filtro la atrape y bueno, se mantenga en mejores condiciones el acuario entonces comenzando con eso, arranco con los peces y cabe resaltar que no los voy a mencionar todos como en el video anterior me es imposible, no tengo acceso a la mayoría de peces entonces voy a hablar de los que conozco y los cuales he tenido acceso entonces voy a comenzar primero con los peces come algas y en ese caso voy a hablar de los otocínculos puede ser el Afinis o el Vitatus que son los más comunes acá son supremamente buenos para comer alga punto verde la que se hace en los vidrios o sobre todo en las anubias en las anubias y en los helechos se caracteriza por ser un pez muy pequeñito y se recomienda tener un cardumen al menos de 6 unidades en adelante tiene un exoesqueleto, este no es un pez que tenga como espinas tiene un exoesqueleto, es rígido y bueno, hay muchas variedades muy lindas que se pueden utilizar por ejemplo en Argentina en Misiones tienen un otocínculo verde que es una cosa espectacular bueno, por ese lado de otocínculos también peces come algas, tenemos el come algas siamés antes de hablar de este pez, la gente lo confunde mucho con el zorro volador y no es el zorro volador, el zorro volador es diferente entonces el Crosocellus siamésis o come algas siamés es un pez espectacular para que consuma alga pincel pues si hay peces, hay otros peces que consumen alga pincel pero este es muy bueno, es ideal sería casi obligatorio tenerlo en el acuario el come algas siamés, caracterizado por esa raya negra en la mitad del cuerpo este pez es funcional en su estado juvenil cuando ya este pez tiene por ahí un año y medio, dos años se vuelve obsoleto, se jubila ya solo se dedica a comer alimento de peces entonces, para que sepan solo trabaja durante un periodo también tenemos el come algas chino el que es amarillito, el albino es muy buen come algas para el alga punto verde para el resto de algas no es tan bueno pero tiene una desventaja y es que crece muy rápido cuando ya está muy grande ya empieza con un nado muy brusco entonces nos empieza a arrancar las plantas entonces sería como para pensar si vamos a tener ese pez, tenerlo no todo el tiempo en el acuario o sea, tratar de, si tenemos varios acuarios pues tenerlo un tiempo en el acuario y luego pasarlo para otro acuario que no tenga tantas plantas se me olvidó uno en los come algas y me disculpan que son los gobios sobre todo los estifodon no los tenemos acá disponibles pero son muy buenos come algas hay algunos que comen alga pincel entonces, para que lo tengan en cuenta luego continuo con las garrarrufas realmente me encantan las garrarrufas tienen un comportamiento muy bacano es un pez que se muestra mucho a diferencia del resto de come algas son excelentes comiendo alga punto verde y alga filamentosa y también está la garra panda la garra flavata es muchísimo mejor come algas que la garrarrufa algo a tener en cuenta con las garrarrufas es que sería conveniente que los acuarios tengan la dureza levemente o sea, que al menos tenga una aplicación de calcio y magnesio del acuario porque en PHs muy ácidos a este pez le va muy mal y cabe resaltar que las garrarrufas son muy buenas comiendo alga punto verde alga filamentosa muy bueno y el resto de algas las maltrato pero son muy buenos trabajadores en ese sentido pero continúo con las cenócaras las cenócaras es muy similar a la familia de los plecos pero estas sí son muy buenos come algas hay muchas especies de cenócaras hay albina, el bristel noise hay negra bueno, hay muchas variedades todas son muy buenas come algas hay una sobre todo acá en Colombia no he podido encontrar el nombre científico le dice cenócara negra es de máximo máximo crece 5 o 6 centímetros y se caracteriza porque en la cola caudal tiene una línea blanca en la parte posterior muy bacana ese pececito come punto verde de lo lindo come mucho, mucho punto verde entonces esa es muy recomendada y bueno, los albinos y hay que tener mucho en cuenta es que hay algunas cenócaras que crecen mucho entonces nos pueden arrancar algunas plantas en el acuario entonces dependiendo el diseño del acuario el hardscape del acuario vamos a escoger las cenócaras bueno, por esos lados están las farlohuelas no todas las farlohuelas comen algas son muy poquitas algunas farlohuelas o leoricáridos comen algas no son muy buenas come algas pero nos ayudan en el acuario la locha mariposa el borneo soccer el hillstream loach todas estas lochitas son muy buenas comiendo punto verde y además son espectaculares a mí me encantan que se peguen en el vidrio o sea, con esas seis mentosas la que más me gusta es el borneo soccer es un pececito que crece máximo 5 centímetros en el acuario no he visto que se reproduzcan pero tienen mucho comportamiento reproductivo hacen unas danzas muy bonitas entonces es un pez muy, muy bacano muy bonito que se puede tener en el acuario es café oscuro con unos puntitos blancos y por último en este grupo de peces puse la panda loch o la locha panda es muy recomendado para tener en gambarios realmente es muy pequeñito es un pececito que normalmente el tamaño comercial que uno lo consigue es de 2 centímetros y puede crecer hasta 5 centímetros se caracteriza pues por tener esas bandas blancas y negras muy marcadas pero en el estado juvenil cuando se convierten en adultas se ponen más negras como con grisacea o igual siguen siendo muy bonitas y es un pececito que come de punto verde y que es muy bacano para acompañar gambarios o acuarios pequeños la verdad no lo recomendaría para acuarios muy grandes porque es un pez que es costoso y que no se alcanzaría a apreciar su belleza en un acuario muy grande eso por el lado de los peces que comen algas como estamos hablando de peces funcionales en ese grupo quise meter las botias porque es un pez funcional porque nos ayuda a eliminar los caracoles para muchas personas son plaga para muchas no ustedes saben que todos tenemos gustos distintos entonces como decía en el video anterior hay que saber escoger las botias porque no todas las botias crecen mucho entonces cuando entre más crezcan más problemas vamos a tener a futuro en nuestros acuarios plantados eso no significa que las podamos tener yo tengo clientes que tenemos botias payaso de 6, 7 años en acuarios plantados y nos ha ido muy bien cuando de pronto yo no recomendaría poner una bota en un acuario plantado en un acuario recién armado en un acuario que tenga 1, 2, 3 meses de armado yo no lo recomendaría porque como está tan joven las raíces están tan pequeñas con mucha facilidad nos van a levantar las plantas entonces tener cuidado con eso a no ser de que sea la 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 pygmy louch o la la botia pygmea que ya habíamos hablado ya que crece 4 máximo 5 centímetros esa si es ideal para tener en el acuario plantado en cualquier momento adicional a eso también tocamos la loucha culiculi realmente son muy muy buenas para levantar materia orgánica en el acuario ellas no nada ellas como que caminan y como tienen esa forma de culebrita entonces como que se mueven así onduladamente y van levantando mucha mugre y eso ayuda a que toda esa mugre se nos vaya para el filtro además es un pez carroñero es un pez que nos ayuda a de pronto si se murió un pez y no lo alcanzamos a ver nos va a ayudar a eliminar todo eso de una forma más rápida entonces me gustaba bastante continuando hablando de los peces que comen caracoles voy a hablar de los peces que comen planaria sobre todo para los gambarios que está liriaterina huerneri o arcoiris filamentoso es muy muy bueno comiendo planaria y también las corredoras enanas entonces en ese caso estaría la corredora pigmea y la corredora abrosos pero hablando de corredoras la mayoría de corredoras tienen la capacidad de comer planarias es más gusanitos muchas personas en el mundo o he visto que muchos colegas hablan que las corredoras son limpia piedras yo no estoy muy de acuerdo con eso porque es que realmente las corredoras son un pez que necesita ser muy bien alimentado de pronto por el movimiento y por estar pegada del suelo nos levanta esa mugre y va a ayudar que esté más limpio el acuario pero no es un pez que coma basura además se recomienda antes darles alimento vivo tubifex bloodworms artemia les encanta y las mantiene en muy buen estado continúo con las otras especies entonces del video que serían los camarones y los caracoles entre los camarones solo voy a mencionar dos que es la carina multientata o la la carina japónica o gamba mano y la neocaridina o bueno la gamba cherry que es una neocaridina estas dos son las gambas que más comen algas empezando más por la por la mano es transparente es un poquito es mucho más grande que la gamba cherry y es muy buena come algas y la gamba cherry bueno es la segunda de la lista ya sabemos que es rosadita roja y bueno hay una cantidad de variedades pero es muy buena para nuestro acuario plantado y por último los caracoles voy a hablar de dos de los neritina y los manzana los neritina son caracoles de estuarios pero que se pueden utilizar en acuarios plantados recomendado adición de calcio y magnesio son excelentes come algas y esos esos animalitos le tiran a todo excepto a la cladófora pero a la pincel a la punto verde a la filamentoso les encantan las algas por toneladas y el caracol manzana lo menciono porque es un caracol muy bueno para adicionar entre el día 20 y 30 de haber montado al acuario pero no es para dejarlo permanentemente sino en las etapas iniciales porque son muy buenos comiendo alga filamentosa entonces sería un caracol para tenerlo uno un mes un mes y medio y bueno espero les haya gustado el video cualquier pregunta la ponen en los comentarios no se les olvide suscribirse darle me gusta y nos vemos en un próximo video que estén muy bien